Más música de Colombia y en el formato que me encanta 45 revoluciones por minuto 7 pulgadas Aquí traemos a los Bobby Souser vocalizando el señor Jaime Enrique López con esta tremenda pachanga Chihuahua espero lo disfruten con todo cariño de parte de www.golpebmb.com y dice así Chihuahua Echa pa'lante Chihuahua y con el ruido tu acabas Echa pa'lante Chihuahua y con el ruido tu acabas Echa pa'lante Chihuahua y con el ruido tu acabas Encha pa'lante de Chihuahua Y pa' que ruido tu acabas Estás escuchando Puerto Imbé La mejor salsa Goz Goz Salsa de colección al estilo J-Tabuco Disfruta Chihuahua 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 El río Chihuahua El río Chihuahua El río Chihuahua Chihuahua